Buenos días amigos de Imagen Noticias, tenemos información muy importante, son las 6 con 13 minutos, momento de levantarse y de ver qué es lo que va a suceder hoy con Grace, vuelve a ser huracán categoría 1. ¿Por qué? ¿Por qué si ya era tormenta tropical? Bueno, porque ingresa de nueva cuenta en aguas muy cálidas. México en general, todo el país se ubica en un trópico de aguas cálidas, es muy favorable el desarrollo y la formación de sistemas tropicales. Entonces vuelve a adquirir la categoría de huracán 1, esto con vientos sostenidos de 120 kilómetros y se va a estar desplazando hacia el oeste. Va a favorecer actividad de nublados y de lluvia en todo lo que es la zona sur de Tamaulipas, claramente el impacto en Veracruz para esta noche en el norte de Veracruz. Les reitero el impacto de Grace como huracán categoría 1 y todas sus bandas nubosas, su radio de lluvias estará presente en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Incluso se va a extender en el Estado de México y Ciudad de México, mientras que Tabasco también favorecido con lluvia intensa y torrencial. Las lluvias torrenciales de ayer en Yucatán y en Quintana Roo bajan un poquito, siguen siendo lluvias fuertes por celdas de tormenta y porque las bandas nubosas siguen interactuando con estos canales de baja presión en toda la zona sureste. Y también hay lluvias en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Mientras que el Valle de México empezaría a anularse y con actividad de lluvia a partir de este fin de semana. Y la frontera norte del país se va a mantener con cielos parcialmente anulados, mientras que el noreste se va a mantener con cielos más despejados hasta hoy. Y con cambios a partir del día de mañana con el arribo de Grace. Temperaturas en Chihuahua, 30 grados en Tígados con tormentas. Hermosillo, Sonora 38, casi los 40 grados también en Mexicali. 24 grados en Tijuana y Monterrey, Nuevo León llegará a 34 con mínimas de 22. Los cielos estarán mayormente nublados. Recuerde que cambios a partir de hoy que arriba Grace, al oriente, noreste y centro del país. Mazatlán, 33 con cielos parcialmente nublados. Calor también en Durango, casi los 30 grados. Zacatecas, 25 sin lluvia. San Luis Potosí también sin lluvia, 28 grados en Tígados. Y en La Paz, Baja California Sur nos vamos a 36 con mínimas de 24 totalmente despejado. Bueno, en Vallarta, tormentas eléctricas. Acapulco, tormentas eléctricas. Puebla, lluvia y es lluvia bastante fuerte para el día de hoy. Una máxima de 24. Morelia, exceptuando las precipitaciones, llegará a 26 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Ahora, un poco más hacia la zona sur de Tamaulipas que ahorita nos importa mucho. El impacto por la trayectoria de Grace, que tenemos alerta por huracán categoría 1 desde el centro de Tamaulipas y prácticamente hasta Tabasco. Vamos a mantener celdas de tormenta intensas para el día de hoy a pesar del calor de 30 grados. Ciudad de México hasta hoy, 23 grados centígrados sin lluvia. Mañana, cambios. Ahora sí empiezan las precipitaciones fuertes, 29 grados en Querétaro sin lluvia. Guadalajara, Jalisco llegará casi a los 30 con pronóstico de tormentas eléctricas. Golfo de México, que ahorita nos importa muchísimo, sumamente inestable por este huracán Grace. 30 grados centígrados con lluvias torrenciales para Veracruz. El impacto en Veracruz, en el norte de Veracruz, esta noche en promedio entre las 8 y 9 de la noche estaríamos esperando que Grace impacte territorio nacional por segunda ocasión. Mérida se va a los 33 grados y Campeche llegará a 33, pero con pronóstico de tormentas eléctricas. Se da cuenta, Mérida recupera un poquito las condiciones de cielo. Lo mismo en Cancún con 31 grados. Chiapas y Oaxaca son lluvias intensas. Es prácticamente por la cercanía lo mismo que sucede en el Golfo de México. Roby, vámonos contigo del otro lado del estudio con más información deportiva.